qué es un orm quizá lo más sencillo sería decir es un acrónimo de una herramienta para manipular bases de datos acrónimo es cierto vamos a intentar entenderlo a través de dicho acrónimo o r m object relational mapping muy bien ese es el significado del acrónimo pero qué significa cada una de sus partes bueno de la forma más simple en el caso de object no es más que la representación de una entidad de base de datos respaldada por una clase en código es decir a nivel de programación por ejemplo aquí tenemos una clase llamada animal que tiene cuatro propiedades y si se fijan su representación a nivel de base de datos es una tabla con cuatro columnas muy bien relational como su nombre lo indica nos dice que las relaciones diseñadas a nivel de clase serán aplicadas a nivel de base de datos de igual forma eso tiene que ver mucho con las relaciones one to many one to one que en español serían de uno a mucho de mucho a uno de muchos a muchos etcétera eso lo vamos a ver más adelante y por último mapping y en lo personal creo que es la parte más importante es la fase que se encarga de convertir nuestros objetos de base de datos a objetos de programación y cabe destacar también que la parte de de relational en este caso podría ser también un document para base de datos no relacionales por ejemplo hablamos al inicio del curso que vamos a ver el tema de mongoose pero mongoose no es un orm sino un odm cambia la r por una d de document para el fin y al cabo es la misma representación en este caso aquí tenemos dos tablas y estas tablas son representadas en un objeto a nivel de programación en este caso utilizamos json como notación bueno creo que ya conocemos el significado de un orm pero aún queda algo por responder qué problema resuelve un orm bueno eso lo vamos a ver en el próximo vídeo